En este momento estamos en la etapa más importante de este plan que prioriza las zonas de mayor vulnerabilidad y situaciones de violencia que tiene la ciudad de Bogotá. A partir de un inventario de 75 barrios de la ciudad donde existen conflictos importantes, cada entidad está estableciendo qué oferta tiene, qué capacidad de actuar tiene y cómo articularíamos las acciones y tomaríamos decisiones de manera colectiva. Al final van a resultar unos cuantos barrios que en la primera fase nos van a permitir trabajar mancomunadamente. La Secretaría de Educación tiene el programa de jornada única que no llega sino quizás a unos ocho de estos territorios hoy en día. La idea es que llegara a la mayor cantidad posible en corto plazo y tiene otras formas de intervención relacionadas con la educación para la ciudadanía y la convivencia, iniciativas de participación juvenil, iniciativas de orientación escolar para atender situaciones de vulnerabilidad en términos de violencias o en términos de embarazos adolescentes, conductas suicidas, consumo de psicoactivos, etc. La Secretaría de Salud a través del programa Territorios Saludables dispondrá de 75 equipos de atención en los 75 barrios del Plan 75 con la finalidad de que intersectorialmente contribuyamos a disminuir los indicadores de alto impacto como homicidio, pero al mismo tiempo porque en estos barrios están ocurriendo los mayores casos de mortalidad habitable en la ciudad. Así que con esta apuesta pensamos que vamos a contribuir a luchar contra la segregación social en la ciudad. Bueno, el Instituto de Recreación y Deporte viene planificando la intervención en los centros más críticos que tiene la ciudad. A partir del año 2013 tiene identificados 12 localidades con 38 barrios a los cuales ya tenemos definidos programas para realizar con las comunidades. Vamos a realizar escuelas deportivas, festiparques y además queremos consultarle a esos ciudadanos qué actividades quieren que el Instituto de Recreación y Deporte desarrolle en su territorio. Igualmente el tema de parques se está haciendo una labor de mantenimiento, de mantenimiento preventivo, correctivo y la construcción de nuevos escenarios en esas localidades. Bueno, en el marco de las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat y de sus entidades adscritas y vinculadas, pretendemos aportar al proyecto especialmente con nuestras acciones territoriales, tanto físicas como sociales, entre las cuales se involucra la acción en un territorio específico de las OPCs planteadas, en nuestros programas específicos que son mejoramiento de vivienda, mejoramiento integral de barrios, titulación de barrios y reasentamientos humanos, desde los programas misionales de la CAJA y de las demás entidades adscritas, así como en algunos sitios del centro ampliado como es el sector Cruces, el sector San Bernardo, para minimizar todos los factores que propician acciones delictivas o que están relacionadas con la inseguridad ciudadana. En ese sentido, nuestras intervenciones integrales en el marco del nuevo POT y en el marco de mejoramiento integral del hábitat popular propenderán a minimizar todos estos factores con acciones concretas como lo son mejorar los espacios públicos, mejorar el alumbrado público, mejorar las condiciones físicas del entorno, que incluye también las viviendas y su hábitat, para que los entornos saludables, desde el punto de vista de hábitat, también propicien bajar esos factores y esos índices altísimos de inseguridad que se perciben en la ciudad y también abonar a minimizar todos estos factores físicos y sociales que propician actos delictivos desde nuestras acciones concretas. El IEPROM va a intervenir en 29 barrios de 14 UPZ, de 7 localidades, donde el distrito tiene planeado hacer una intervención integral en lo que tiene que ver con niños, niñas y jóvenes y adolescentes, que es la misión básica del IEPROM, la atención y prevención de estos chicos. Nosotros este trabajo lo venimos desarrollando desde hace más de un año ya en estos 29 barrios. Básicamente consiste en tener una escuela itinerante, es decir, tratar de motivar a estos chicos de que vuelvan a regularizar su situación en términos de educación, aquellos chicos que el mismo sistema los ha expulsado por edad, por problemas de afecto o alguna situación de estas. Entonces el IEPROM lo que hace es tratar de convencerlos, de llevarlos y empezar a hacer un trabajo, un proceso a mediano y largo plazo. La cultura se articula de manera decidida con este proyecto. Somos parte de la seguridad integral. Trabajaremos en los 75 barrios, con prioridad en 32 de ellos para cultura y con cobertura total desde parques y recreación y deporte. Trabajaremos con bibliotecas comunitarias, ciudadanías juveniles, escuelas de formación artística y deportiva. Trabajaremos con las comunidades creativas para las comunidades creativas, con lo local para atender lo local. La Secretaría Estatal de la Mujer se va a articular con esta estrategia de territorialización. Mediante la articulación con las otras entidades buscamos en particular reducir la violencia contra las mujeres y reducir el embarazo en adolescentes.